Buenísimas a todos y todas Hoy, después de tanto tiempo, traigo el unboxing de la tablet de Oku Va a ser cortito, ya lo aviso Abrimos la caja Y entonces nos aparece la tablet Un poquito gorda, pero bueno, por el precio que tiene Que está tirado, 7,57€, no se puede tener ningún lujo De especificaciones también va a ir justita, pero... Eso Tenemos también el cargador, la toma de corriente del cargador El cable USB Y unos auriculares Y el manual de instrucciones Este ha sido todo el unboxing, como veis Por 7,5€ Tampoco lleva una cosa Aunque ya es protector de pantalla, eso hay que decirlo Bueno, esto ha sido todo, como ya he dicho Si queréis que haga un vídeo de cómo pedirlo Me lo dejéis en los comentarios y me dan like Si queréis que os cuente toda la historia hasta que yo... Hasta que ha llegado mis manos hoy También me lo dejéis en los comentarios Si queréis que haga un sorteo Este vídeo tiene que dar mínimo a los 1000 likes Así que a compartir, a suscribirse y a dar like Mucha felicidad Mucho happy Adiós Adiós Gracias por ver el video.